Cuando uno se pone a desmenuzar, ¿dónde ha aumentado el gasto público, el kirchnerismo? El gasto público, el kirchnerismo ha aumentado más de 5 puntos del PBI en otorgar 3 millones y medio de jubilaciones a gente que nunca pagó. Parte del cambio y de la demanda de la sociedad tiene que saber que sus ejecutores, hoy uno es candidato a presidente y el otro es vicepresidente de la Nación. Y el resto de los argentinos está pagando esa cuenta. Si vamos a hablar como corresponde. La segunda cuestión es que hay más de 5 puntos y medio del PBI que son subsidios económicos. Y yo diría 5 y medio más 5 y medio, ahí tenés 11, te quedan 2 o 3 puntos que generan un grado de irritabilidad social muy alto y donde algo hay que hacer pero lo cuantitativo está en otro lado. Si nosotros estamos trabajando en una cuenta o en una factura de equilibrio general que incluye lo fiscal y que incluye simultáneamente los vencimientos de capital, intereses, el acuerdo con los holdouts, la vuelta al mundo, volver al comercio mundial y eso da un número. La espalda política, la elección, el voto, la cantidad de votos, el consenso con las fuerzas políticas y los números es lo que van a dar la posibilidad de cerrar esta cuenta. Lo que ofrecemos es estabilidad macro y donde el resto lo hace el sector privado. Donde va a haber mucho Estado, no poco Estado, pero diferente Estado al de esta década y donde se tiene que cumplir la ley. Y en ese sentido yo he dicho siempre, no ahora porque esté en este debate donde se han presentado posturas mucho más extremas que las que yo estoy presentando aún sabiendo la gravedad de la situación, esto se tiene que ir resolviendo con shock gradual, ni shock ni gradualismo, es un shock gradual, con sentido común haciendo las cosas que corresponden y que va a depender no sólo de los números y donde vamos a arrancar con el activo y el crédito que vamos a tener que ir mostrando cada 3 meses y donde el preconcepto es, aquí no hay ideología, aquí hay capitalismo, aquí hay sentido común y aquí hay reglas de juego. El resto lo tiene que hacer el sector privado.